Muy buenas Advengers y bienvenidos un día más a Capitán Admerica, yo soy Javi y espero que estéis todos Genial, hoy voy aquí con la Minicapi, la Minicapi pequeña, con Nara Y hoy tenemos un vídeo súper especial ya que tenemos un vídeo de An House en el que celebran 13 años ¿Lo queréis ver conmigo? Pues preparados que esto empieza en 3, 2, 1 Bueno Advengers, vamos con la magra, vamos con la chicha y empecemos como se tiene que empezar a contar las buenas historias Por el principio An House es la tienda de hormigueros más grande de nuestro país, teniendo más de 15 trabajadores y entregando tiempo récord sus hormigueros a todo el mundo Además, es la tienda más antigua de hormigueros de España y es que ha puesto por este sector hace ya 13 añazos Y seguro que cuando inició la tienda la gente creía que estaba loco Pero bueno, todos sabemos que cuando contamos que criamos hormigas nos miran un poco de esa manera La verdad que tienen una gama de productos enorme y un servicio de atención al cliente que muchas otras tiendas desearían para sí mismas Bueno, pues este equipazo de locos de las hormigas cumplen ahora 13 años y lo quieren celebrar con todos nosotros ¿Y cómo lo van a celebrar? Pues regalando un mini hormiguero 3D conmemorativo del 13 aniversario con cualquier pedido que se realice Eso sí, en territorio nacional de España ¿Qué quiere decir esto? Que pidáis lo que pidáis os va a llegar un juguete igual que estos que estáis viendo aquí, sin pedido mínimo Además podéis aprovechar mi código de descuento para que además de llevaros vuestro regalo os llevéis todo lo que necesitéis por un precio increíble Y mis hijas puedan comer chicha, nunca lo olvidéis Como veis tienen un montón de estos regalos esperando a ser enviados y vosotros no os podéis quedar sin el vuestro Os lo prohíbo Además con motivo de Halloween han hecho este hormiguero terroríficamente fantasmal Aunque la verdad que seguro que lo habéis visto ya en algún que otro canal Ya que aunque me mando todo esto hace días por motivos personales no lo he podido subir antes ¿Qué queréis que os diga chicos? Lo siento Si queréis ver la revie en detalle de este hormiguero la podéis ver en un montón de canales Aunque os recomiendo que lo veáis en el de Rocío La bichoteca que lo hizo genial Como veis es un diseño grande con dos cámaras separadas por una puerta central Con una esponja PVA y la forma de un fantasma Es bastante chulo, está impreso en 3D Y yo creo que os puede venir muy bien para vuestras hormigas Ya os digo que es algo puntual Y hay unidades limitadas Así que si queréis el vuestro Queréis tener algo especial, diferente para vuestras hormigas Corred y cogerlo Y recordad que os vendrá de regalo uno de los pequeñitos de An House Por cierto, ya tenéis a la venta los calendarios del 2022 de An House Con unas hormigas y unas fotazas increíbles Miradlo, miradlo Si es que se me hace la boca agua Aunque no sé yo si me van a dejar colocarlo en casa Este se va para la puerta del trastero Bueno Andrangers, hasta aquí llega el vídeo Espero que os haya gustado Lamento no haberos podido enseñar todo esto antes Cuando me lo mandó Roberto Pero es que tenemos en casa una situación un poquito difícil Ya que el padre de Vir está un pelín delicado Pero vamos, simplemente recordaros Que podéis conseguir uno de estos Con cualquier pedido que hagáis en el territorio nacional De An House Os vendrá de regalo Aunque solamente, aunque solamente pidierais una hormiga Ellos os lo van a mandar Es un regalo, es un detallazo Llevan 13 años sirviéndonos hormigueros A todos los aficionados de España Así que, bueno Yo creo que es un detallito que tenemos que tener en la colección 13 años no los cumple en todas las tiendas Y por mi parte nada más Andrangers Portaros bien Que Andrangers os proteja Que haga que vuestras reinas sean súper fértiles Y nos vemos La semana que viene Chao, chao, chao Chao, chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao ¡Suscríbete!